Te lo voy a preguntar directamente Vale, dime ¿Cómo crees que se va a llamar la tercera parte de la trilogía de Final Fantasy? Es que esto implica... O sea, porque claro, tú ya sabes cosas Claro, yo... A ver, yo quería venir aquí para decirlo públicamente, Juste A ver, yo ayer vi a mucha gente publicando las reviews del juego, ¿vale? Y dije, pues yo quiero un poco de fama también O sea, yo no lo he jugado, ¿vale? O sea, yo he jugado las demos nada más Entonces yo no me lo he pasado Y de hecho, lo único que puedo decir es que he participado en desarrollo del juego Y los primeros 15 minutos los he hecho yo O sea, en español abre el videojuego ¿Quería decir esto públicamente? Claro Entonces, a partir de aquí, sé cosas, sé cosas ¿Ocurren cosas? Ocurren cosas Es que no puedo implicar cómo se va a llamar Porque... Pueden venir cositas Yo le llamaría... Renamura Renamura Yo tengo una teoría, yo creo que se va a llamar Eh, el primer... Era, está... Remake Rebirth Sí Eh... Reunion Sí Que es el crisis core Yo creo que el tercero se va a llamar Resurrection No, ahí no puedo darte un input Seré demasiado... Demasiados inputs No, no se va a llamar Resurrection Hazme caso, no se va a llamarse No No Vale Pero no por lo que puedes creer No Se va a llamar ReCAPTCHA No sé, va a tener un nombre ridículo No va a tener ningún sentido Como siempre con Nojima y Nomura Pero... Pero bueno Tú ten fe El nombre va a estar seguramente a la altura De lo que haya dentro del juego Yo... A mí me ha sorprendido Porque lo que he leído principalmente A prácticamente todo el mundo Es que ha salido bueno Ha salido bueno nivel Que incluso las partes que son inventadas Están mucho mejor que las partes inventadas Todo es inventado, ¿no? Pero que están las partes nuevas Están mucho mejores que las del remake Que a mí fue lo que menos me gustó De Final Fantasy VII Remake ¿No te gustó la parte de Jesse? Con el tema de los padres O sea, que le diera más background a Avalanche A mí esa parte me gustó mucho Lo que no me gustó tanto fueron La parte de la barra de ojo Que era muy larga Las alcantarillas que se hacían muy largas Pero no porque fueron nuevas Sino porque Intentaban inflar demasiado la duración De un juego que duraba 6 horas O sea, esa parte duraba 6 horas En el remake duras 40 ¿Las alcantarillas duraban 6 horas en el remake? No, no, no 6 horas duraba toda la parte de Midgar En el juego original Ah, sí Claro Las alcantarillas en el remake Igual te duraban 2 horas Porque había que dar muchas vueltas Y tal y cual Y encima salían los bichos estos Que eran como tortugas Que te petrificaban O un coñazo de mierda Pero Aquí está mucho mejor medido esto O sea, las Dungeons Están mejor diseñadas Incluso las que son inventadas Por así decirlo Vale O sea, te pongo un ejemplo concreto ¿Tú recuerdas el juego original? Más o menos Más o menos Vale, tú recuerdas Después de la Midgar Zulung Había una cueva La cueva de Mitrilo ¿Vale? Que era un paso Que te llevaba hasta Fuerte Cóndor Y todo esto Sí Eran en el juego original Sí, después de la serpiente Había una pequeña cuevecita Que te conectaba con Fuerte Cóndor Sí Bueno, pues esto del juego original Eran 4 habitaciones O 3 habitaciones Salía Elena de los Turcos Un poco más Pues aquí esto es una Dungeon De hora y media Dos horas Con bastante verticalidad Bastante Buen diseño de niveles En lo que respecta Bifurcaciones Alturas, etcétera Hay incluso un boss nuevo Que se ven los trailers No es ningún spoiler Y Ese tipo de De expansión del mundo Es lo que hace que este juego Tenga bastante Mejor calidad Que el remake Que el remake Era literalmente un pasillo Entonces Estaba bien Por la recreación De lo que hacía Pero sí que se hacía un poco largo En algunas partes Aquí no se nota el peso Y luego eso Es que a mí Por ejemplo La parte de lo de Jesse Bueno, más o menos Te lo puedo comprar La parte de luego Del combate Es en un círculo Donde aparece El El tío de la moto El Sephiroth Wannabe Es como Esto no Esto no A ver, estaba conectado Con lo de Jesse A fin de cuentas La parte de Midgar Un poco más de tal No era lo mejor del juego Pero tampoco Tampoco salía tanto el tío Salían dos escenas Y ya está Claro, pero es un poco La de ¿Me quieres dar más Transfondo a este personaje? Venga Te lo alquilo Te lo alquilo ¿Me quieres meter Un nuevo Sephiroth Para que la gente diga Wow Que guapo Sephiroth Pues me parece Un poco barato Me parece barato As fuck A ver, es cutrillo El personaje además Es un payaso Es un flipado Pero eso Date cuenta que es Un primer juego de tres Entonces tienen que presentarlo Aquí vuelve el personaje O sea, que los trailers Se ve en el desfile de Yunong Y vuelve No diré que más Pero tiene un poco Más de trasfondo Evidentemente Hombre, espero Porque si no Escúchame Vaya mandanga ¿Tú cuánto dirías Que es mejor El Revert Con respecto a Remake? ¿Cuánto diría Que es mejor? ¿Cuánto mejor? A ver, es bastante mejor Bastante, bastante, bastante mejor O sea, en todos los sentidos Se coja Remake y se lo folla O sea, Remake es una demo Comparado con esto Sí Es una demo técnica Incluso Ni siquiera una demo de un juego Sino una demo técnica Porque además También es bastante más largo ¿No? Según he visto Engaña un poco Porque si tú vas solamente a la historia O sea, yo me he hecho Un montón de secundarias Un montón de misiones opcionales Y tal Y ha sido unas 70 horas Más o menos El Remake me duró 42 horas Con todo Con todo Con todo Sin dar la segunda vuelta Simplemente pasarme el juego entero Con todo lo de combate Y ahora te ha durado 70 horas Con todo Sí No, no 70 horas Haciendo Ponte la mitad de la secundaria La mitad de los encargos Del nota este Y me queda bastante todavía Entonces Si tú vas solamente a la historia Y no haces todo lo secundario Igual te puede durar 40 horas también Vale Pero claro Es un desperdicio jugar a este juego Que tienes un mundo abierto También diseñado Yendo solamente a lo principal Entonces A nivel de calidad Es muy superior Es que ya directamente Al quitar el director De Final Fantasy XIII Tienes un enfoque distinto ¿Quién dirige este juego? Naoki Yoshida Es un Se ha curado como codirector en el XIII Pero ha pillado un poco de vuelo Aparte Y obviamente está Nuestro padre Enomura De director creativo Eso siempre ayuda Uff No puedo más No puedo más Yo lo que he leído es Que tú empiezas Pues con lo que se puede jugar en la demo Que ya ha salido Como un segundo capítulo De De la demo Para aquellos que quieran probarlo En Playstation 5 Y después de eso Como que te deja ya En el mundo abierto Y que es impresionante Y que está bien O sea ¿Está bien en qué sentido? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Tienes cosas que hacer? ¿Tienes sentido? ¿O es Forspoken? No No es Forspoken Por suerte Mira La demo Es una porción Del principio del juego O sea No está entera ¿Vale? La de la demo Falta un trozo al principio Y falta un trozo al final Está cortado Para que sea muy espectacular Cuando acaba con la de Sephiroth Y tal y cual Pero hay más después de eso Del capítulo 1 Luego ves Calm Y ya sales al mundo exterior El mundo abierto Lo que tiene Es que A ver Tiene el típico concepto de torres ¿Vale? De Ubisoft En ese sentido No reinventa la rueda Tienes que activar diferentes torres Te marcan puntos de interés En el mapeado Son como 3 o 4 Nada más Pero lo que tiene Gracia en este juego Es que cómo llegas A los puntos de interés Tú has jugado al Den Ring Entiendo Sí Vale Una de las gracias del Den Ring Era ver el mapa O sea abrir el mapa Ver más o menos Un poco el dibujo del mapa A ver por dónde puedes llegar A ciertos sitios Había alturas Había cuevas Había cosas así En este juego hacen lo mismo O sea tú puedes ver En el punto marcado Una X que pone Torre de no sé qué Pero igual está escondida Dentro de una cueva Y tienes que portar a buscar En el mapa O sea cómo entro por esta cueva O sea Tiene un poco más de exploración De lo que puede parecer En simplemente marcar los puntos Vale O sea que está bastante bien Y cómo rompe eso Con la estructura tradicional De un JRPG Que Seamos sinceros O sea Consistía en Vamos de aquí A aquí Es cierto que a lo mejor En algunos juegos Final Fantasy IX Por ejemplo Podría ser el juego de estos En donde más te puedes perder Y más cosas te encuentras Sí Pero cómo Cómo le sienta A este juego Que tengas Un mundo abierto así Porque a mí me resulta O sea yo lo pienso Y es como Puede sonar bien Pero le pega O sea le pega un Elden Ring Le pega un Elden Ring Le pega un Assassin's Creed Le pega un Assassin's Creed Le pega un Final Fantasy VII Remake Uff Le pega Tú parte de la base De que tenemos un juego El primero en este caso El remake Que ya por la simple construcción De la historia Están los personajes atrapados En esa ciudad O sea no No tiene como una libertad Per se Están como Siempre Como Azotados por Shinra Y lo que están haciendo En esa puta ciudad Una vez que sales Al mundo abierto Ya el que sea más abierto Ya da sentido A la historia de sí misma Están fuera De ese control De la corporación Partiendo de esta base Y teniendo que Cada zona del juego O sea Esto se sabe Se visita Goldsauce Se visita Corea Otras diferentes sitios Cada una de las zonas Se las han arreglado Para darle una personalidad O sea piensa en Kingdom Hearts ¿Vale? Pero no en la parte mala De Kingdom Hearts Sino en los mundos De Kingdom Hearts En Kingdom Hearts 1 La parte de Tarzan Por ejemplo Te mueves a través de lianas O a través de árboles En Monstruo Te mueves a través de puertas Que conectan Unas zonas con las otras Pues aquí ha hecho lo mismo O sea por ejemplo En una de las zonas Uno de los chocobos Puede saltar en unas setas Que se impulsan Un lado y otro En otra de las zonas Usas el buggy ¿Vale? El coche este Del juego original Entonces Cada zona del mundo abierto Es como No un juego de sí mismo Porque evidentemente Sería una flipada decir esto Pero sí que le dan Un girito Al simple hecho De explorar por el mapeado Hace que no se haga pesado Entonces Encaja perfectamente ¿Vas a por ajos En este juego? Vas a por ajos No recuerdo ninguna misión De ir a por ajos También digo Lo del ajos Se le fue de las manos a Alex Se le fue de las manos Que flipas cabrón Mira que hay RPGs Que tienen misiones de mierda En el set original Te matan a Ares Y te vas a hacer snowboard O sea no tiene ningún sentido Quejarse de los ajos En un RPG Y más un pavo Que tiene los huevos pelados De jugar en RPGs Pero bueno El problema no son los ajos Del Final Fantasy XVI El problema es que Cada vez que te enfrentas A un bicho gigante Te meten 70 misiones de ajos Yo lo entiendo ¿No te pasaba a ti En el Final Fantasy XVI? A mí me pasaba mucho En el Final Fantasy XVI Que era como Que guau Que guapo Me gustaría continuar Con esta misión Y de repente te meten Siete mierdas Es como por favor O sea Tiene un problema de ritmo El XVI Tiene un problema de ritmo Por favor Sí, sí Tiene un problema de ritmo Te meten secundarias De arréglame la base de operaciones La mongola esta Que es la hija de Cid O no sé qué Y tienes que dar muchas vueltas En este no pasa esto O sea de hecho Aquí puedes ir a la historia Directamente y no pasa nada Irás under level Evidentemente Pero no pasa nada Puedes ir a la historia Y ya está Aún así las secundarias Son mucho mejores Que las del XVI De lejos Y bastante mejores Es que el promedio de Square Enix Que no es mucho decir O sea Tampoco estamos hablando Del zenith de las secundarias Decía el director Que se inspiraron en The Witcher 3 Yo no he jugado mucho A The Witcher 3 Con lo cual no puedo compararlo Pero son misiones bastante ¿Para las secundarias? En general en el mundo En la cuestión del mundo Se basan en The Witcher 3 Pues hablar de The Witcher 3 Para hablar de misiones Son palabras mayores O sea Claro, a eso me refiero Si no has jugado A The Witcher 3 Sí O sea Debería ser el estándar La mítica misión del Barón Rojo Que se suele llamar Es un absoluto escándalo Pero espectacular Yo se hablé con Rebe en su momento Y no creo que sea Ni mismo nivel Porque me comento un poquito Cómo son y demás No creo que llegue al mismo punto No creo que sea Pero vamos Mientras sean mejor Que en un este tradicional Pues mira Pero escúchame Una de cada tres misiones Del juego son buenas Que es un ratio Bastante decente Sí, sí De hecho Algunas Algunas son Francamente buenas En plan Tienen como varios arcos Se van desarrollando A medida que avanza la historia O sea ¿Recuerdas lo de Johnny en el remake? Que salía de vez en cuando Y ibas avanzando en su arco de personaje Pues como estoy varias veces O sea Varios personajes Varias cosas Por ejemplo En 3 sale Gilgamesh Que es un personaje icónico De la saga Pues La misión secundaria de este tío Es De lo mejor que he visto Un juego de Square Enix Ever O sea Ever me refiero Desde el Square Soft Que también entiendo Que muchas veces Hay un poco de dicotomía Por parte de De los jugadores Porque es como Quiero que las misiones Sean largas Pero a la vez Quiero que sean muchas Y Perdón Quiero que sean buenas Y a la vez Quiero que sean muchas Y es como No se puede todo Claro No se puede hacer todo A la vez O sea Hay veces que tienen que ser Pues o pocas O muchas Por cierto La gente está diciendo No El director es Naoki Yamaguchi Yoshida Es el del Online Y esas vainas Que tampoco es el director De Final Fantasy XVI El director de Final Fantasy XVI Es otro Naoki Yoshida Es el productor El productor Sí, el del XIV El que dice Tira por aquí ¿Vale? Para que te hagas un poquito La idea Se ve mejor Que la demo No son directores Naoki Yamaguchi Sí, sí, claro Se ve mejor que la demo Yo lo que Se ve mejor que la demo Había un parche Que salió después Ah, vale Y yo lo jugué con el parche Claro, claro Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Combate Hay un tema también Con el combate Y A mí el combate Me gustaba mucho Porque me parece Que la forma De cargar la barra Para hacer una acción Me parece que Está bastante bien Le da bastante dinamismo Pero el problema Y me gustaban mucho Los combates Por ejemplo Contra Reno Porque le daba un toque Muy espectacular Y todo eso Y luego había un problema Que eran Estos tipos de enemigos Que estaban chulos Pero tenían una barra de vida Que eran exageradamente grandes Y es como Chicos, no hay un equilibrio Por aquí ¿Sabes? No hay un equilibrio Muchas veces ¿Cómo son? ¿Cómo has visto el combate? ¿Cómo ha evolucionado el combate? Porque he visto también Que hay una cosa que es Como amistad Que a medida que haces misiones Creo que misiones secundarias Se desarrolla el vínculo Entre los personajes Y eso hace como que tengas Habilidades y combos diferentes ¿O cómo funciona eso? Sí A ver, hay un nivel Aparte del nivel de los personajes Hay una cosa más de nivel de grupo ¿Vale? Este nivel de grupo Va aumentando Vas a hacer secundarias En cargos O sea, todo lo que es Contener secundario en el juego Incluso jugar a las cartas Te va aumentando el vínculo de grupo ¿Qué significa esto? Pues que tienes una especie De panel de habilidades Tipo el tablero de esferas del 10 Por ejemplo Algo parecido a esto Sí Y según vas cogiendo puntos Vas pillando habilidades Que son las sinergias Las sinergias son ataques combinados Entre Cloud y Red XIII Tifa y Aeris Etcétera, etcétera Vale Incluso tres personajes diferentes ¿No? Tanto ofensivas como defensivas Entonces El tema de combate Es mucho más complicado O sea, mucho más complejo Que el del original Sigue siendo ese Híbrido perfecto Entre turnos y tiempo real Que a mí me encantó En el remake Ya que es mucho Pero mucho mejor La gente que ha jugado La demo de Juno La del día 21 Lo ha probado yo a ver seguro Porque es muy bueno Y eso es solamente La punta del iceberg Entonces El IPD grupo funciona De esta manera Vas activando secundarias Misiones y demás Vas subiendo de nivel Y los personajes Pilla una especie de sinergias Aparte de esto Hay momentos en la historia En los que tienes que hablar Con Tifa, Yuffie Lo que sea Y esto también tiene que ver Con la cita de Goldsauce Evidentemente O sea, lo que ya existía En el juego original Aquí tienes Una toma de decisiones Que se basa en la amistad Que tienes con cada uno de ellos Vale Entonces Todo está interconectado De forma que Los combates Tengan más entidad Lo que decías De los jefes Que tienen mucha vida Que eran muy coñazo Que mejoraron En lo de Yuffie Lo mejoraron Sí, lo mejoraron bastante Porque Yuffie Estaba rotísima Y metía unas hostias Que no tienen ningún sentido Aquí también Yuffie es el personaje De este juego Que más cariño tiene Con diferencia O sea, es increíble Lo que han hecho con esta tía La pones en el Tekken Y se follan los de Tekken O sea, no tiene sentido Los combos que hace Pero bueno A lo que decías Del tema de la barra de vida De los enemigos Yo estoy de acuerdo contigo Aunque algunos eran un poco largos También te digo Que mucha gente Yo vi jugar a gente En el remake Y mucha gente Lo jugaba a desgana O sea, jugaba Maseando el cuadrado Y de vez en cuando Tirando piro o electro Y el juego se basa En hacer fatiga a los enemigos En tirarlos al suelo Y una vez están en el suelo Reventarlos a combos Entonces En este juego pasa lo mismo O sea, hay una materia Que se llama análisis Que permite Bueno, es el libra De toda la vida de Final Fantasy Y te indica Tanto la vida que tiene el enemigo Como cómo hacerle fatiga Y cómo hacerle vulnerabilidad Si tú juegas con esto Los enemigos Los que tienen mucha vida Duran bastante Pero son muy asumibles Muy, muy, muy asumibles Jugando mal Claro, si masas cuadrado Cuadrado, cuadrado Y de vez en cuando Das al triángulo Para hacer piro Te van a durar 5 años O sea, es impepinable De hecho, en el juego original El boss que más gente vi Chocarse contra él Estompearse Fue la casa de Don Corneo La del Coliseo Porque esa casa Implicaba Ir cambiando de elementos Constantemente Y si tú no estabas viendo Lo que estaba haciendo la casa Y simplemente masabas el cuadrado Te duraba 5 horas Y era insufrible ese enemigo Cuando A nivel de concepto Es de los mejores Que tenía el juego Con diferencia Aquí eso mejora Ya te digo Si te pones a jugar bien Y bien me refiero a Mínimamente Ver a que es débil el enemigo Y aprovecharte de eso Cae rápido Cae bastante rápido Vamos a También El punto más Peliagudo ¿No? Sí Punto de la historia Vale Vale No puedo decir mucho de la historia Estoy embargado No, 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 no Y evidentemente No quiero que digas mucho de la historia Vale Porque soy totalmente Anti Lo del spoiler Anti-spoiler Vale Pero Lo que sí que sabemos Porque lo han comentado Esto no es tal Termina El juego Donde termina El disco 1 Eso han dicho Vale Dentro de lo que han metido Inventado Nuevo Que añade ¿Qué tal? A mí A mí no me No me No fue Nada satisfactorio Aparte de Pues eso Algunos personajes adelante Pero la de los espectros Dando vueltas Me dio una pereza Espectacular Y como Digamos que Porque el juego Es muy listo El juego El Final Fantasy 7 Remake Lo que pasa Al final De Final Fantasy 7 Remake Es que Hace Remake De lo que sucede ¿Vale? Por eso se llama así Que eso lo explico más tarde Luego Nomura se hizo el listo Y fue en plan Bueno, es que la gente No ha entendido Por qué se llama Remake Y no sé qué Vale, Nomura Es muy listo Lo que tú quieras A ver Viendo el juego Se nota por dónde van los tiros Quiero decir Sí, sí El remake me refiero O sea El tema de los secos El destino Y como tal Tiene un sentido Y una lógica A mí me gustó el final Del remake Me gustó mucho A mí me pareció Un chustón Como una catedral A mí lo de llevarte Al plano este Tereo Donde de repente Te tienes que enfrentar A siete bichos diferentes Es como Está el final Está el final Para el fan Del 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 Sonnen ¿Sabes? En plan No, no Me hago una pregunta ¿Hubieras preferido Que el remake Fuera un remake puro? No, no, no Hubiera preferido Que me lo contaras De otra manera Y no Con esos trucos Adolescentes Efectistas De bichos chulos Fantasmas ¿Qué serán? ¿Qué misterio? A mí lo que no Lo que no me gusta Es cómo me lo cuenta No lo que me cuenta A mí Lo que quieres hacer Es reiniciar Cambiar eso Me parece una idea Que puede estar súper chula Aunque me apetezcan Más o menos Ese tipo de historias Pero no me gusta Cómo me lo cuentas Porque me lo cuentas Rollo para que El adolescente tonto Que no tiene criterio Diga Pero mira cuántas lucecitas tiene No me gusta No me gusta Como no me gustan Los trucos que hace No me gusta Pero Final Fantasy Siempre ha sido un poco Fuego de artificio Un poco espectacular De más Incluso joder El set original Cuando te pegas con el sefirota Y descamisado Al final del juego Por la puta cara Busca siempre el espectáculo Pero hasta que no llegas Tienes fuegos de artificio Pero no está todo el rato Llamándote tonto Que es lo que intenta hacer El Final Fantasy 7 Remake En plan No lo veo así ¿Qué serán? ¿Qué serán estos espíritus misteriosos Que nos están atosigando Justo en este momento? Wow No, pero El que son los ecos Te das cuenta rápido Cabrón O sea Te están constantemente Redirigiendo la historia Para que no cambie O sea Ya desde la mitad del juego Cuando están en el bar De Tifa y tal Se nota muchísimo Que estén intentando hacer Y que los controla incluso Pero que para mí Queda mal ¿Sabes? Para mí A ver, es un recurso Es un recurso mejorable ¿Vale? El tema de poner Altamente mejorable Pero la ejecución es buena La ejecución creo que es buena Y te lo pongo más sencillo Si no fuera por eso El Remake hubiera durado Dos meses Imaginarlo colectivo Si en 2024 Se sigue hablando del remake O en 21, 22, 23 Ha sido porque el juego Ha generado suficiente interés Con los cambios que ha hecho Que eran sutiles Comparado con lo que hay aquí Te aviso De antemano Que Joder Le ha dado una segunda vía El juego Si fuera un remake puro 1-1 Pues habría salido Y ya está Se recordaría como uno De los mejores remakes de la historia Yo no creo que fuera 1-1 De nuevo A mí me quieres contar La misma historia Pero utilizando otros recursos Me habría gustado bastante más Pero aquí Si que hay bastantes más cambios Hay más cambios Muchísimo más O más O como Hacer un poco la del remake O sea Durante muchas horas El juego es muy parecido Amplían historia de personajes Te añaden cositas y tal Luego Se vuelve yolo Pero si Luego hay fiesta Y claro Hay una cosa De la que No me vas a poder contar Tampoco mucho Que es un personaje Que podemos ver Al final Del Final Fantasy VII Remake Y del Intergrade Que es Zack Que de lo poco que O sea De lo poco 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 Que me puedes contar de Zack Eh Eh ¿Qué me puedes contar de Zack? Te puedo contar Que la gente que no sepa Quién es Zack Tiene el Crisis Core Reunion Que está guapo Y que lo puede jugar Y poco más Y deberían Porque la verdad Que está bastante chulo Poco más No puedo decir nada de Zack Es claro Es que es muy complicado O sea No se puede decir Por ahora nada Todavía nada de Zack ¿No? No, no Ni de Zack Ni de la historia Per se O sea No puedo decirte Que pasa A ver si quieres Te digo el final No, no, no No tengo problema No ¿Seguro? Segurísimo ¿Tú estás satisfecho Con lo que han hecho? Sí, claro Claro, claro Hay cosas que no me parecen Tampoco tan brillantes O sea Yo cuando vi las notas ayer El 94 de Metacritic O de OpenCritic Me pareció mucho Mucho porque Sinceramente sí ¿Por qué? Porque A mí me pareció mucho El remake con un 89 Para mí el remake Es un juego de 8, 8 y medio No es un juego de 9 Prácticamente Vale Entonces ¿Hacia el remake Te parece peor que el original Por ejemplo? A ver Es que el original Es un juego entero Tiene toda la historia Toda la profundidad De los personajes Todo el cambio de cloud Me parece mejor La parte del remake Me parece mejor Que la parte Proporcional del juego original Eso sí Con mucha diferencia Porque el juego original Yo lo rejugué Antes del remake Y falta mucha información O sea Es un juego que va A trompicones Es un juego de la Play 1 También lógicamente Y la traducción No ayudaba tampoco Entonces Proporcionalmente es mejor Pero faltaba Todo lo posterior Que era lo que hacía Que el 7 Fuera una obra maestra Pero Al igual que el remake Creo que tenía cosas mejorables Sobre todo el tema Pasilleo Zonas demasiado alargadas Algunas inconsistencias En la jugabilidad Key Lo hace mucho mejor todo O sea Pero todo Absolutamente todo Pero tiene cosas que también Me han dejado un poco más frío Pero en general Un juego de 9 Podría ser 8 y 8 con 5 9 Un 9 y medio Tampoco lo veo ¿Qué te ha dejado? No sé si lo puedes contar ¿Qué es lo que más Te ha dejado? Lo que más frío te ha dejado A ver Lo que más frío me ha dejado A ver Por contextualizar Date cuenta que yo Tuve el juego Con 7 días de antelación ¿Vale? O sea que decir No pude jugarlo Con tanto margen como prensa Que tuvo 2 semanas prácticamente Entonces El ritmo de juego ya Es bastante más alto Del que jugarías De normal en tu casa Esto implica que Puede llegar incluso A quemarte un poco más Vale Tengo que jugar hoy 8 horas 10 horas Que en un juego como este Lo juegas con gusto O sea yo lo hubiera jugado Igualmente aunque hubiera tenido Más tiempo Pero Hay algunas partes Que al ser un poco más Complejas a nivel de exploración A nivel de movilidad Te hablo por ejemplo De la zona esta de los chocobos Que saltan en las setas y demás Quieres avanzar en la historia Y estás dando vueltas Como un puto mono Porque hostia Quiero llegar a este cofre Igual te tiras una hora Para llegar a dos cofres O para llegar a una torre O para hacer una secundaria Esto Con un ritmo de juego normal De una persona Que no tiene ninguna prisa Y tal Lo va a disfrutar muchísimo En mi caso Si me hace un poquito bola A veces Luego Alguna dungeon Es un poquito larga Sin ser mala Es larga ¿Vale? Y luego temas visuales Evidentemente El juego se ve muy bonito Artísticamente es precioso Pero si que es cierto Que tiene Por ejemplo Popping tiene bastante Tiene bastante Popping Vas caminando por el escenario Te popea un arbusto en la cara Alguna cosa así visual Que con un par de meses más Yo creo que lo hubieran pulido Un poquito mejor ¿Sabes? De eso Se ha sacado un parche Con una semana de diferencia En la demo Le pones un par de meses más Y yo creo que lo pulen Un poquito más En ese sentido En general Me ha gustado mucho No es un juego perfecto O sea Que le dé un 10 a este juego Creo que está fumándose Un porro muy gordo Está llamando al fan interior Más que siendo justo Con el juego ¿Vale? Vale No llega al nivel De ridículo Del año pasado Con Breath of the Wild Que eso fue ya una cosa Que no tiene ningún sentido ¿Cómo? No sé si recuerdas El año pasado La review de Vandal Por ejemplo De Breath of the... Perdón De Tales of the Kingdom No Breath of the Wild Tales of the Kingdom Sí Fue bastante polémica Porque en lo mejor Ponía todo En lo peor ponía nada Y le calzaron un 10 Eso es un nivel de ridículo Que no tiene ningún sentido O sea, un analista de videojuegos No puede decir que todo es bueno Y nada es malo Porque encima luego O sea, el juego Y te están timando O sea, el subsuelo Y mil cosas más Aquí han sido un poco más cautos En ese sentido Pero lo único malo del juego O lo único criticable del juego No es que tenga Un modo rendimiento mejorable Hay otras cosas Que jugablemente Mecánicamente No son tan redondas Como para darle un puto 10 O un 9,5 ¿Hace que sea un mal juego? Pues claro que no Lo que pasa es que tenemos Un estándar a 10 en los videojuegos Que si tiene menos de un 8 Es una tremenda purria Injugable Etcétera, etcétera Pero vaya En general Es un grandísimo juego Obviamente Recomiendo a todo el mundo jugarlo Pero también te digo Me ha venido gente ayer Y estos últimos días En plan, ¿puedo jugarlo Si no he jugado el remake? No O sea, no tiene ningún sentido Jugar una segunda parte De algo que lleva 4 años ahí Tendrás un resumen al principio No entiendo Sí, pero el resumen Es cualquier cosa, tío Son 3 minutos Que están en YouTube directamente No te aporta mucho Incluso gente que no ha jugado el DLC Y después hay también el DLC Pero tío Júgatelo Que lo regalan con el juego O sea, si reservas el juego digital Creo que te regalan el juego entero Con el DLC, el primero Sí Tampoco veo mucho interés en la gente Que quiera jugar a este Y no haya jugado al anterior Es que no No le encuentro sentido, ¿sabes? Es como querer meterte En mitad de la historia Pregunta Infinite Wealth Versus Final Fantasy VII Remake No he jugado Infinite Wealth todavía Ah, no has jugado Infinite Wealth Has jugado a Leica Dragon Me he pasado a Leica Dragon Me ha parecido God O sea, pero el Infinite Wealth De momento no Porque claro Aquí llega el punto En el que yo no he jugado A los shakus anteriores Y Kiryu Algo tendría que saber Del pana este Para jugar Porque es un coprotagonista Básicamente Ah, sí Sí, supongo que sí Supongo que sí Claro, claro Supongo que sí Si tú me jaleo por Twitter Con esto Que la gente Me ha empezado a hacer Backseat de Yakuza Como si fuera yo tonto Lo vi, lo vi Lo vi un poquito La discusión Se ha pasado Leica Dragon Sin jugar los 7 anteriores Funado Lamentable Yo he de decir Que no me he pasado Me he pasado el primer Casi el primer Yakuza La verdad El Kiwami No No sé si era el Kiwami Creo que no O sea, de Play 2 Yakuza de hace mil años Entonces Sí, son los remakes Pues no sé si era el Kiwami Ahora mismo no me acuerdo Porque fue hace Hace muchísimo tiempo En una galaxia Muy lejana Ah, ¿y el Persona 3 ¿No te lo ha pasado? Tampoco No Buah, qué juegazo Tío, no puedo con Persona No puedo con Persona No puedo con Persona ¿Por qué? No Sé que son juegos buenos Artísticamente me flipan Pero tienen algo Que yo no tolero Que es el tema De perder el tiempo Hablando con personajes De la puta vida O sea, el Social Link Y todo esto Me da mucha pereza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta La Visual Nobles, tío No me gusta estar leyendo 50 horas de historia Con adolescentes Pre-publes Que quieren ir a la escuela O sea, no soy capaz De aguantar Sé que tiene temas Más profundos Sé que Persona Tiene cosas más importantes Que esto Pero no estoy en ese mood O sea, los RPGs A día de hoy Me cuesta muchísimo Jugarlos por esto Bueno, a día de hoy ¿Tampoco? Band of the Year Es otro rollo, tío Es otro rollo Vale Tiene unas temáticas Más adultas, cabrón O sea, Carlack No es un personaje de persona Entonces Correcto Tiene sus cosas Band of the Year Jugué como 30 horas Me gustó muchísimo Lo que jugué Pero me pilló en Navidad Y tenía que hacer Un montón de contenido Y tal Y no puedes seguir con él Pero es Al igual que seguir con Like a Dragon Con Band of the Year Siguiente seguro Porque me gustó mucho Lo que jugué Mucho, mucho, mucho Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En que A mí me flipa Persona Ya lo he comentado Muchas veces Pero Cuando tú te pones A ver a gente Jugar a Persona La mayoría De la gente Que os gusta a Persona No os engañéis La mayoría Al capítulo 3 Del Social Link Le des a Skip Esto es así Seguramente La mayoría La mayoría De los que jugáis A Persona Y hacéis los Social Link Llega un momento En el que le deis a Skip Os ponéis la guía De qué le tengo que contestar Para subir más las estadísticas Y avanzáis Literal Ya está Literal No, no No seamos sinceros O sea La idea Por ejemplo La gente está en plan Uf El palito bestiario No, no Bestiario justo es eso O sea Yo quiero que sean Historias más cortas Que tengan más sentido Que tengan ramificaciones Y que Y que sean más adultas ¿Sabes? Porque al final El problema Por ejemplo Es que la mayoría De historias La mayoría De historias En persona Te cuenta una cosa En el primer capítulo Y es Alargar lo mismo A lo largo de 10 Y a mí lo que me frustra También es como Bueno ¿Qué hago hoy? Voy a perder un turno En ir a ver a este personaje Y de repente No desarrollas el social link Es como A ver, incluso Lake a Dragon Tiene social links También con los personajes Pero son historias adultas Tío Yo cada vez que iba al bar Al bar Survive Para que me contase una historia De Namba O de los personajes Flipaba Porque eran historias maduras Que llevaban a algún sitio interesante Te desbloqueaba una secundaria chula En la que ese arco de personajes Se completaba O sea Cuando se hace bien Me gusta mucho Pero cuando hace un aviso al novel O sea Yo juego a Persona 5 Yo que sé 6-7 horas No fue muchas horas Porque era ciento y pico Pero lo que jugué me gustó mucho La apuesta estética La música es increíble Pero cuando llega el punto De ponerte a hablar con gente Me echo para atrás Y sobre todo Saber que dura ciento y pico horas Que es que no las tengo Bueno ¿Y cuánto dura El Lake a Dragon? Me ha durado unas 70 horas Más o menos Hostia, es largo De cojones, eh Es largo Pero es que es interesante, tío La historia es una pasada Y como te meten Aridas constantemente Sí Te lo van enterrando muy bien Es largo, es largo La verdad es que es Es larguillo Es larguillo Es larguillo el videojuego ¿Cómo ves el futuro de la trilogía? ¿Crees que el tercero Apunta maneras Con lo que has jugado? ¿Crees que Va a haber liaditas? ¿Cómo que ¿Qué crees que Cuando la gente Se ponga El juego en sus manos Y llega hasta el final ¿Qué ¿Qué Crees que va Va a acabar pasando? Va a acabar pensando la gente? Es que si decir lo que pasa al final O sea, sin hablar del final Es complicado A ver, yo creo que están buenas Creo que están buenas manos Creo que están buenas manos ¿Vale? O sea, creo que el equipo Que ha hecho este juego Se nota que es gente Que es apasionada Del juego original Se nota muchísimo Porque hay un montón De detalles O sea, comentamos ahora Yakuza El juego se parece bastante Yakuza en cuanto a concepto Es decir, está repleto De minijuegos De sistemas De ideas Que solo aprovechan En una misión O en una secundaria random Únicamente por el hecho De hacerla O sea, porque Querían dar lo mejor posible Del equipo Y se nota muchísimo Que le han puesto cariño Entonces, ¿están buenas manos? Están muy buenas manos O sea, están unas manos fantásticas El problema creo Que es que lo más icónico Del Final Fantasy original Es lo que pasa en el primer CD Entonces, habrá que ver Cómo le dan una vuelta Porque lo icónico está ahí O sea, llegas a que Cañón Cosmo Lo de la capital olvidada Gol Sauter Que es un momento Bueno, aquí flipas Cuando llegas es increíble Y así con todo, ¿no? ¿Están buenas manos? Sí, lo van a hacer bien Seguro Pero va a tener que meter momentos O ampliar momentos Del juego original Para que tenga un poco más de entidad Y cuando hablamos de inventar Sabemos que no llenas un poco XD Entonces Yo tengo confianza de Vamos, absoluta en esta peña Además, daos cuenta De que en este juego Por ejemplo Hay dos personajes del juego original Que no son controlables Que está ya Confirmado Que son Cid y Vincent Entonces Les quedan cartas Que jugar Para que la tercera parte Sea una barbaridad Ahora bien La jugaremos Pronto Lo veo complicado ¿Cuándo salió ¿Cuándo salió el Final Fantasy 2018? 2020 ¿En 2020 fue? Bueno, pues Han tardado 4 años En 2019 Dijeron que estaban ya Con la siguiente parte O sea que Ponle 4 años Para que veamos la siguiente O sea, 2028 Pues le quedan 4 añitos todavía ¿No? 2028 Tendremos el El jueguín Pues ya está Pues a ver Qué tal va la mandanga ¿Alguna cosa más a destacar Del Final Fantasy VII Reverse? A ver Que se puede decir No Si alguien tiene alguna pregunta O lo que sea Por decir Alguien que tenga una pregunta En el chat Tienes un vídeo También muy fresco En tu canal Sí, hay un vídeo Publicado ayer Hablando un poco De todos los juegos Sin spoilers Evidentemente Ya cuando El juego salga Pues habrá Mandanga de la buena Pero te digo En general Joder Si tiene un 93 Y media critic Por mucho que los usuarios O los críticos Sean fanboys Algo bueno tiene que tener Porque de hecho El machete con Final Fantasy Siempre está arriba O con Squares En general Siempre está Muy arriba Porque Hubo gente que salió En concierto Disgusto Con el remake Y lo puedo entender Puedo entender Que hubiera gente Que saliera disgusto Con el remake Yo es que lo entiendo Perfectamente Para mí es un juego Que Es que lo que aporta No No Ya lo he dicho Para mí no aporta Nada interesante Para mí Lo que aporta Es prácticamente Adolescente Y es lo No me No me mola No me No me agrada No porque no quiera Que añadan cosas nuevas Si a mí A mí me gustan Las historias largas O sea Persona 5 Es de mis juegos favoritos Y dura una barbaridad Pero creo que lo que aporta Pues no 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 A ver Yo estoy en el barco De que el remake Es un juego interesante Que sí que aporta bastante Y que Le dieron una vuelta Muy inteligente O sea Hubiera preferido un remake Con muñecos chibi Y demás Pues hubiera estado guapo Hubiera estado guapo Como el Ever Crisis No La vuelta que le dan Está bien A mí Lo que pasa es que La mayoría de cosas Que meten para Que meten para Que el juego dure No 6 horas Sino que dure 40 Me sobran El 90% En 90 A ver Yo hubiera quitado 5 horitas del juego Un par de Dungeons Demasiado largas Aparte de las grúas Que no tienen ningún sentido Ni es divertida de jugar Y un par de cosas más Pero creo que en general Si hubiera durado 30 horitas Hubiera sido mejor Pero siendo como es Está bien O sea Es un buen juego Y joder Hablamos de él todavía Que es lo importante O sea Un remake Que pasa desapercibido O sea Nadie te habla del remake De Shadow of the Colossus O el de Demon's Souls Y son juegos brillantes Pero es que es trampa Es que el Final Fantasy 7 remake Se llama remake Pero no por ser Un remake O sea En parte sí Pero en parte no Y el remake Del Shadow of the Colossus Es un remake Pero no es un remake Como es el Final Fantasy 7 remake Pero por eso digo Que es inteligente Lo que hicieron En el sentido En el que le dan Una perpetuidad La gente va a seguir hablando Del remake Por el tema de los cambios Y por donde va enfocado este Y cuando salga este Se seguirá hablando De esta O sea el siguiente Eso te lo puedo asegurar Eso mola Si fuera así Un remake 1-1 Como el Ever Crisis Pues se hubiera hablado De él 3 semanas En plan Que bonito es Que cuco Y ya está Yo sí que creo Que aquí va a haber Tengo la sensación Creo Me dice la intuición De que aquí sí que va a haber Algo interesante Van a haber cositas Va a haber cositas Interesantes Va a acabar el juego Tengo mucha curiosidad Por saber cómo va a acabar Este juego Mucha 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 Y espero que lo hagan O sea creo que es muy Sinceramente Creo que es muy difícil Hacerlo mal Creo que es muy difícil Acabar el juego mal Puede 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 acabar Que no sea satisfactorio Para todo el mundo ¿Vale? Sí Pero creo que en el final De Reverse Te puedes permitir Más no muradas Que en el final De remake No 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 Yo creo Sin decir Sin decir nada Evidentemente Acabar este juego mal Era muy fácil Muy fácil Porque la gente Espera una cosa Y si no se cumple O si se cumple Ya se verá La gente va a saltar Con las Con las antorchas Ya pero es el punto Por el que puedes Cambiar todo O sea es el punto Que puedes poner un O sea lo que quieres Hacer con el juego Es cambiar todo Es lo que prácticamente Te dicen desde el principio Quieres que cambie la cosa Para que Sephiroth Siga liando la parda ¿Vale? El punto Todo el mundo que ha jugado Al Final Fantasy 7 Sabe que el punto En el que Sephiroth ha perdido Es por lo que pasa Al final del disco 1 O sea a partir De lo que pasa al final del disco 1 Sephiroth ya ha perdido ¿Vale? Entonces entiendo Que en ese momento Sea como Aquí ese es el punto El punto donde nos podemos Fumar los porros No al final de Milgar Final de Milgar está ahí Pues porque Vas a terminar el juego Y quieres hacer algo guay Pero tampoco Pero lo puedes hacer Al final de Milgar Como lo puedes hacer 10 minutos más tarde En la puerta En el lago de la serpiente No pero Es más complicado El remake Que el revista En ese sentido Porque tienes que generar Un interés En dos juegos posteriores Correcto Estoy de acuerdo En eso si estoy de acuerdo Entonces Claro Yo creo que era muy fácil Por eso digo que Es más risky Justo por eso mismo Que tú dices que es más complicado Es más risky Lo que hace en el Final Fantasy VII Remake Y yo creo que en el Rebirth Es entre comillas Por supuesto Es más Más sencillote ¿No? Yo creo que pueden jugar Va a hacer un poquito más De malabares La verdad ¿No vas a jugar el Rebirth O no te llama tanto Para darle la hora de salida? Le voy a dar tan fuerte Que voy a romper la Playstation 5 Posiblemente La verdad Sí, sí ¿No? Sí, sí, sí Vale, vale De hecho lo que voy a hacer ahora Es escribirle a la gente de PR A ver si por un casual Cuele algún código No creo Ya hasta intuyo Que hasta el día de antes No va a colar Bueno, por intentar No pierdes nada Yo lo voy a intentar A ver si el día A ver si el fin de semana Muy posiblemente Muy posiblemente Le dé como No le voy a dar Las 40 horas que dura Pero Pero Si me llega un código Hoy El lunes me lo he pasado Escucha Mi recomendación Fuera de coñas Hazte las secundarias Si no quieres todas Por lo menos Hazte la mitad de las que hay Tengo curiosidad Tengo curiosidad Son bastante decentes Y se hacen muy rápido El mapa es muy Muy agradecido En cuanto a exploración Tengo curiosidad Te encuentras constantemente cosas Y Tiene un flow muy Como muy natural Muy orgánico ¿Sabes? Pues funciona bastante guay Tengo curiosidad por ver Como diseña eso La verdad Pablo no te voy a molestar más No hombre Gracias por venir Un placer Cuando Cuando me pase el jueguín ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo puede pasar? Rollo Dos semanas Desde que salga Final Fantasy VII Rebirth Mitad de Marzo Hablamos del jueguín A ver qué tal Vale Debate Sin problema Porque ahí ya no habrá Ni embargo ni pollas Evidentemente Entonces a ver No, el embargo acaba Cuando salga el juego O sea, yo podría El día que salga el juego Subir el final Y joderle A todo el mundo El final Y demás Pero no, no ocurrirá Perfectísimo Eso es lo que estaba esperando No ocurrirá No ocurrirá Bueno, habrá gente que lo va a hacer O sea, de hecho salió ayer No se viste el comunicado de Nomura Sí Pidiendo a la gente Que por favor No spoile Que no use miniaturas Enseñando imágenes La gente lo va a hacer igual La gente lo va a hacer Porque la gente está regulada De la cabeza Pero bueno, así es la vida Es altamente spoileable O solo el final Es altamente spoileable Exactamente spoileable ¿Todo el juego? Muchas partes del juego Vale Pues ya está Pues hasta aquí Un abrazo para Casey Os he dejado antes el canal por ahí Os he dejado el canal de YouTube Síganle Y nos vamos hablando Un besito guapo Muchas gracias por venir Hasta luego Chao Chao Gente Voy a hacer una Gracias por ver el video